1 a 14 minutos de la tarde y vamos en vivo con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Porque él nos va a hablar sobre la crítica situación que está atravesando la ciudad, principalmente en materia de orden público, pero también el tema de desabastecimiento de alimentos, de combustible y algunos diálogos, digamos, fallidos con algunos líderes de sectores que en este momento todavía están bloqueados. Alcalde, buenas tardes y comencemos. El presidente Iván Duque estuvo en Cali, pero con autoridades y en un consejo de seguridad. ¿Cree usted que esto es suficiente para atender la compleja situación que hay en este momento en la ciudad? En realidad yo creo que el tema es un tema muy complejo de carácter nacional que no es fácil resolverlo únicamente en Cali. Le voy a contar una cosa. Tenemos desabastecimiento, pero la papa llega de Nariño, la papa llega del Cauca, el plátano llega del eje cafetero, el arroz llega del Tolima, el pescado llega del Pacífico y en todas estas rutas de abastecimiento hay bloqueos. De tal forma que no es únicamente un problema de los accesos acá, es un problema de cadenas de abastecimiento que están fallando y que dificultan, por supuesto, el traslado hacia las rutas humanitarias que nosotros hemos identificado. Por eso, un carácter de este tema es un carácter que supera una decisión de un consejo de seguridad y demanda una actividad política para poderla resolver. Muy probablemente hoy, después de la reunión con el Comité del Paro, yo pensaría que podríamos ir encontrando las respuestas para efectivamente superar este desabastecimiento. Usted estuvo hablando en las últimas horas con algunos representantes de sectores como Nuevo Latir y Paso del Comercio, con los que se había llegado a un acuerdo para desbloquear estos espacios, pero hoy amanecieron nuevamente bloqueados. ¿Qué pasó con estos diálogos que, digamos, resultaron fallidos, alcalde? No quisiera como colocar contra la pared a los jóvenes, las y los jóvenes que firmaron con nosotros el acuerdo. Pero creo que esta movilización es una movilización de muchas expresiones, con dificultades en las vocerías, con las dificultades de identificar los consensos. Y ante las dificultades de consensos se cierra y se abre una vez más. Que sea esta la oportunidad para compartirles la importancia de poder desbloquear para poder construir la movilización ciudadana y dar salida a sus solicitudes. De lo contrario, los pueblos, los propios barrios de estos sectores van a estar muy molestos con quienes adelantan el bloqueo, porque no tienen el abastecimiento, porque no tienen la libertad de locomoción, porque no encuentran la libertad del caminar. Y en ese sentido, en minutos, horas e instantes se va a ir en contra. Acá siempre van a tener la puerta abierta para poder encontrar un camino al diálogo, a complementar lo que quizás ustedes piensen que podamos complementar. Pero también a entender que el bloqueo es hoy lo más, lo menos evolutivo posible, es lo menos adecuado para movilizar una sociedad. Y precisamente otra situación difícil que afrontó la ciudad fueron los graves problemas de orden público al sur de Cali, 12 comuneros indígenas heridos, 4 de gravedad, civiles disparando y la fuerza pública sin intervenir. ¿Qué va a pasar? ¿Se buscará, se investigará a quienes estuvieron involucrados en esto? ¿Y la violencia va a comenzar de nuevo por ese tema de los bloqueos? Acá hay una cosa que me llama sustancialmente la atención, que es el papel de las redes sociales y la desinformación en un proceso como el que ocurrió ayer en el sur de Cali. Las redes sociales construyen una matriz de pánico, incentivan al pánico y consolidan en las comunidades una reacción o en algunas comunidades una reacción. El hecho de que personas armadas hayan estado en vía pública, hayan decidido por su propia línea de evitar que la comunidad indígena llegara a la ciudad y hayan activado armas, es de una gravedad inusitada. Es casi una expresión paramilitar conformada en muy pocas horas en el propio territorio. Y todo a partir de un señalamiento no cierto de comunidades indígenas que venían a adelantarse a que eso. Yo le quiero contar que los indígenas han venido a Cali muchas veces, han venido desde los 90 a Cali infinidad de veces y han llegado con movilizaciones de 30 mil, 32 mil participantes y jamás se ha tenido una situación violenta, una situación desgarradora. Pero en este caso, esta situación es una situación que provoca tragedia, no solamente porque hay siempre reacciones que significó la quema de carros. También tendría que decir que la autoridad indígena, que la guardia indígena, no debe adelantar procesos de requisa o pesquisaje en nuestra ciudad. Esas son tareas que suplantan la autoridad local y esas son tareas extraterritoriales mal llevadas. De tal manera que también la comunidad indígena debe ser respetuosa y conocer que no se pueden desarrollar este tipo de acciones. Pero ahora se impone, Caterina, se impone la necesidad del diálogo, la comunicación, la necesidad de la conversación para encontrar esa respuesta. Y es allí donde nosotros le hemos solicitado sistemáticamente, la última vez fue ayer al presidente a las dos de la madrugada, que se establezcan mesas de trabajo. Un proceso político se resuelve en un diálogo social. Un proceso social se resuelve en un diálogo social. Un proceso de este orden no encuentra respuestas en una actividad violenta. No es así como se debe resolver. Entonces yo creo que si nosotros incentivamos a los jóvenes a que desbloqueen, si convocamos a sus mamás, a sus vecinos, a sus amigos a que desbloqueen, si los convocamos a que entiendan la importancia de que el barrio vuelva a la normalidad, nosotros vamos a poder desatar. Y por último quisiera elaborar esta idea. Como tenemos desabastecimiento y muchos productores tienen sus productos en el Cauca que se les van a dañar porque son perecederos, yo estaría en la idea de poder constituir desde las montañas del Cauca hasta la ciudad de Cali, un corredor de camiones cargados de alimentos que los podamos orientar y vender sin especulación a todo nuestro pueblo para que veamos que no somos enemigos, somos complementarios, no somos rivales, somos integrados. No podemos jamás agredirnos entre vallecaucanos, caleños y caucanos. ¿Cómo? Si somos el mismo pueblo. Entonces estaríamos activando la posibilidad de ese abastecimiento. Alcalde, gracias por atender la invitación del noticiero 90 Minutos. No, gracias a ustedes. Usted es muy amable con nosotros.